Para que tengas un día diferente, feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Vamos Mary, vamos. Bueno chicos, noticias que tienen que ver con lo que se viene en la tele. ¿Qué pasó? Las estrellas que por suerte y pese a las negativas de Rolo a darle ingreso al mundo de la farándula. Pero tengo razón Rolo, ¿no? ¿Tenés razón? No tenés razón Rolo porque se viene el Bailando 2023. Así le van a estar María. Y bueno, ya confirmaron algunas superestrellas. ¿Quién es? Por ejemplo, el Tirri. ¿El Tirri va a estar? Imaginate, el Tirri debe ser el más conocido. Bueno, Tomás Holder. Tomás Holder, que es el culoso primer eliminado de la casa de Gran Hermano. Camila Holmes. Camila Holmes está la gente. Sí, que vos te negabas a que entré al mundo de la farándula. Todavía no firmó, pero está ahí, para mí. Mirá, tú ya estás, Camila. Bueno, y los ex gran hermanos, por ejemplo, Ariel el Parrillero, que es amigo de Tato Young. ¿Ah, sí? Nosotros somos más de Alfa. Más de Alfa, nosotros somos fanas de Alfa. ¿Alfa va a estar? Hay una grieta ahí, ¿no? Alfa va a estar, sí, sí, sí. Ah, pues si no, no lo veía, Ariel. No, bueno. Aguante, Alfa. Vamos, Alfa. Ojo que Ariel ya tiene al mismo representante, o al mismo agente de prensa que Moria Kazan, ¿Ah, sí? Mirá vos, mirá dónde llegó. Ah, cómo creció, ¿no? No sé, bueno. Y también van a estar Alexis y Coti. ¿Coti también? Sí. Alexis es más cálista. El Conejo. El Conejo. El Cone, ¿te acordás del Conejo? Porque va a estar Gran Hermano en el programa de Tinelli. Más o menos, sí, sí. Hay un tema contractual, ahí tienen que, algunos van a tener que... Pero hay que desembolsar una fortuna. Para algunos hay que desembolsar un dinero para... Pero hay un rating ahí para bancar todo eso. Mirá, en Gran Hermano hicieron un rating espectacular. Sí, ahí sí. Así que yo creo que Tinelli apuesta a eso, de alguna manera, a transpolar ese rating a su programa. Bueno, una tierna también de Gran Hermano. Marcos Ginoquio, el ganador de Gran Hermano, el salteño, se reencontró con Morita. La perrita. La perrita. Divina, la perrita. Sí, porque tiene tantos compromisos laborales y sociales y demás que te están soplando, ¿no? No, 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 no. Ah, no, sí. No, no, están comiendo un sanguchito. Ah, bueno. Se encontró porque tanto viajes y demás, no la estaría viendo, no la estaba viendo. Bueno, hubo un reencuentro y hay fotos recontra tiernas. ¡No me voy a matar a estos perritos! Ahí está. Bueno, gran algarabía popular por el reencuentro. María, acá me dicen, te doy hasta que Beatriz Arlo se afile al partido de mi ley. Bueno, hoy estamos en YouTube, ahí estamos. Hola. Hola. Estamos todos en YouTube. ¿Podríamos mostrar la campera del Dr. Yesi? Tremenda campera, ¿eh? Ah, ahí está. A ver, doctor. El Dr. Yesi. A ver, enfoquen al Dr. Yesi. ¿Y la bufanda? Doctor, ¿podría lucir su campera? Ahí está. Y la que usted le está mostrando. Hola, soy Luchi. Y la campera del Dr. Yesi. Y la bufanda, tiene bufanda también, mirá. Verde militar. Ojo con el logo, ¿eh? Ojo con el logo. Un saludo a la gente de Gendarmería. Muy bien. Queda muy lindo. Muy bien. Qué pinta, doctor. La bufanda parece una cortina, che. Claro. Miren lo que es esto. Tremendo. Ese detalle, detalle muy lindo. Qué nivel, ¿eh? Lo estamos viendo en Mitre HD. Gracias, gracias. Y por YouTube. Y por supuesto, tiene un suéter de marca top, una marca top argentina. Si se la olvida, la reventamos en Mercado Libre. Ese es Monsante, que hay que tener cuidado. Bueno. Chicos. Sí, sí. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? A Juana Repeto se le apagó el bichito. ¡No! ¿Qué bichito? Se le apagó el bichito del sexo, Edu. ¿Qué pasó? Está en pleno posparto, puerperio se llama. Bien. Entonces dice que no tiene ganas de tener sexo con su marido. Está bien, está bien. Y que, bueno, dice que hay que tener mucha comprensión. ¿Está la buena nena todavía? Ya pasó la época. Y mucha paciencia. No recuerdo bien los tiempos, pero... No, la cuarentena, creo que el puerperio dura más que la cuarentena, me parece. No sé, ¿alguien tuvo hijos acá? Yo. A ver cuánto dura el puerperio. Semanas. ¿Cuánto? No, es variable. Ah, depende de cada uno. Por eso, ella dice que en cualquier momento el bichito se enciende de nuevo. Mirá vos. Así que ojalá se encienda rápido el bicho. Ojalá se encienda el bicho, ¿no? Bueno. El bicho. Ay, 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 el bichito de luz. Bueno, estamos en problemas con Manu Urcera. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sigue un quilombo? No, vieron que ayer les conté que le pegó a un... ¿Cómo está el... Y no, fue internado el hombre. Porque, claro, porque le dijo cornudo. Sí, indirectamente fuerte. Entonces, Manu Urcera, que andaba con un monopatín por el autódromo, un monopatín eléctrico que tiene. La mayoría de los pilotos se trasladan. Claro. ¿Andan en monopatín? Sí, claro. Sí, por las calles de boxe, por las pistas. Es lo más práctico. Claro. Claro. ¿No pueden caminar? ¿Tienen algún problema para acá? Sí, pueden. Pero más rápido. Van más rápido, claro. Claro, sí, sí. En el auto de carrera también van. No, sí, claro. Bueno, ponele. Qué sé yo. Andan en monopatín. ¿Alguien tiene monopatín, de verdad? No. Yo no. No, no, no. ¿Vos, doctor, sos el más vanguardista del equipo? ¿No tenés todavía un monopatín? Cané un monopatín en un programa de tele. ¿Y no te lo trajeron nunca? No, no, sí. Sí, pero me lo trajeron en el de los sábados de la noche. Y se lo regalé a mi hijo. Ah, bueno. ¿A Emilio? No, no. ¿A Adrián? ¿A Adrián? Pero Adrián tiene 50 años, doctor. Sí, y bueno. Bueno, ¿qué le pasa? Sigue siendo un niño. Bueno, el de este juego tiene 100, María tiene 50. No, bueno, está bien. Bueno, no puede andar el monopatín. No, claro. Bueno, nada, cuestión que Manu Urcela le pegó una trompada y con tanta mala suerte que el hombre cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra una rodilla. Y le sangró la cabeza. Sancó barata. Bueno, el hombre, bueno, aparentemente, obviamente no corre riesgo su vida, pero hay una denuncia penal y el hombre salió del hospital y lo quiso ir a agarrar a Urcela. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Pero no lo agarró porque Urcela estaba con cuatro guardaespaldas. No lo habría podido agarrar. Sí, María, saluda porque hay como cuatro mil y pico de personas. Sí, 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 sí. Estamos cerca del récord. Impresionante. Bueno, ahí estamos. Hola, hola, buen día. Estoy abrigada porque acá me matan de frío. Bueno, el tema, le van a poner una multa económica que no le va a hacer mucho ruido porque tiene mucha plata, Manu Urcela, pero podría haber una sanción que lo deje varias carreras afuera e incluso puede quedar afuera del campeonato. Es lo que él defiende la corona, es el campeón vigente. Si pasa eso, vamos a apelar. Es una agresión. Usted es el abogado de Manu. No, no, pero digo vamos a apelar. Usted, doctor, le tiene que decir a Manu Urcela que se ha metido con una señorita que es muy mediática. Upa. Y que tiene... Tiene que entender. Y tiene, claro, va a tener que pasar por ciertas situaciones. Acá el problema es que se casan con el Che Guevara y después lo quieren asbaitar. Pero miren, él ya siendo pareja de la señora Neumann fue campeón de ETC por primera vez en su vida. ¿No? Sí. Esto también hay que decir. Bueno, pero como campeón de ETC no va a tener tanta fama como novio de Nicole Neumann. Esa es la verdad. La tele pasa por otro lado. Dicen que si pagás el mejor motorista vas a salir campeón segundo. Tienes más chance, ¿no? Si tenés mucha plata tenés más por ciento. Con un buen auto tenés más chance. Exactamente. Bueno, atención, ¿eh? Atención. ¿Qué pasó? Habló Piti, la numeróloga, sobre el... ¿Piti, la numeróloga? Hoy el 14. ¿Qué sale hoy? El futuro de la Argentina. No, Roló. Piti está en cosas mucho más grandes que el número salió. Pero como nosotros, como Leandro y yo. No, no, no. Con otro perfil, pero en la misma. ¿Qué dice la numeróloga? Dice que va a venir un gran cambio en la Argentina. Ah, sí, sí. Dice que en el mes... Vamos a la creada de pobres a indigentes. Aclaro si era para más malo o bien. Dice que en el mes de julio, Ah, julio, julio. La Argentina cumple años. Bueno, feliz cumpleaños. Bien, claro. Y que ahí, a partir de ahí, hay un gran cambio. Ah, sí. O sea, a partir del 9 de julio. Claro. Sí, cambia totalmente la energía. A la miércoles, bueno. Que la Argentina va a parir un cambio. A la miércoles. Eso lo sabemos todo el mundo. Lo va a tener como presidente de la Argentina. Sí, exactamente. Pero dijo nuevo, no dijo mujer. Ah. No, dijo mujer. Dijo hombre. Hombre. Ah, bueno. Dice que es alguien que está pisando fuerte y que va... ¿Es pelado o tiene mucho pelo? No, no dijo. Que va a significar un cambio. Tiene ojos celestes o algo. Claro. ¿Es pelífero? O pelado. O pelado. No sé, pero dijo algo así como... Que va a haber muchos cambios, pero que el dólar va a seguir subiendo. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, es clásico. Pero dice que en breve, en breve, hay un despeje total. ¿Ah, sí? Sí, y una transformación total entre quienes nos gobiernan. Miró vos. ¿Qué me cuentan, eh? Bueno, bueno. Así que dice que el 5 de mayo, o sea, que es este sábado, va a haber un... Va a ser una tremenda movilización de energía. A la pelota. ¿Eso lo dice la señora Pitti? Pitti, la numeróloga. Mucho gusto, Pitti. Mucha energía se va a mover. Viene cargado el mes de mayo, dice. Viene cargado un chero de aumento. Sí, sí, sí. Y Tinelli va a tener una nueva novia. Y bueno, eso dijo. Bueno, damos. Bueno. Qué buena la venta de fruta. Chicos, Romina Uri. Divina. Escuchemos la cosa. Venís bien, eh. 5.178. ¡Vamos todavía! Vamos todavía. Ah, y creo que vamos a llegar a los 5.500 y desfila Dillon. ¡Eso! A ver, Lean, ¿me podés...? Hoy viene Eduardo Jaimán. Lean, ¿me podés explicar qué trajo Dillon? No, no, no. Está sobre, está con un suéter gris. ¿Podés, por favor, mostrar? Ahí está. Parece un estudiante de universidad. ¡Cuánta presencia! ¡Cuánta presencia! Pero, para, ¿lo está viendo la cámara ahora? No, no. No, porque ya hacen las zapatillas, Eduardo. ¿Zapatillas blancas? A ver. Blanca, blanca, blanca. De moda. No, pero ahí no te toma la cámara. Ponete atrás de Eduardo. No, me tiene que tomar la cámara. Ahí está, se abrió la cancha. No, no, bien. Oye, Eduardo, camisa negra azul y buzo gris. Sí. Y después tengo un jean, una marca. Pero mirá, mirá las medias haciendo juego con el buzo. Qué niveles. Solo las medias en juego. Pelá buzo. Cuánta prestancia. Sacate el buzo. Pelá buzo, pelá buzo. Pelá buzo. Cuánta elegancia. ¡Epa! ¡Uuuh! Podemos decir... Pelá camisa. Me gusta más, me gusta más así con la camisa. ¡Qué elegante la Francia! Pelá camisa. ¿Llegamos a los 5.500? A ver, a ver si llegamos. Yo creo que... Vamos, seguí pelando. Acá preguntan si solo las medias hacen juego. ¡Epa! ¡Barda, barra! No sé, bueno. Dylan, te doy hasta que Jessy traiga una campera de la salada. La producción habla también, ¿eh? Sí, sí. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar de Romina Uri. Divina. Que tiene pensado seguir en política, ¿eh? ¿Haciendo? Algo, ¿no? ¿Hay que hacer algo para estar en política? No, pero bueno. No, tenés que ser pariente de alguien. Bueno, ella se reconcilió con Walter Festa. Mal de vos. Hace 10 días que están de nuevo juntos. Y no es para menos. Porque estuvo en el programa de Ulises Haid en la radio. Tiene hijos en común, ¿no? Sí, claro. Bueno, por eso. No, no. Bueno, pero eso no quiere decir que... No, está bien. Bueno, bien. Pero además de tener hijos en común, tiene otra cosa en común. Sí, mira. 5.577. Vamos. Vamos. Sí, piden que desfile María ahora. Hay que llegar. Todos. Piden que desfile María ahora. Piden que desfile María. Dale María. Sacate todo, Meri. Sube a 7.000. Wow. Pela María. 9 semanas. 9 semanas. 10.000. Están sacando todo con María. Vamos a ver a los vecinos. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000. 30.000. 10.000. 10.000. Se va a ir poniendo. Tengo una agujería. ¡Ay! ¡Ay! No se puede, María. 5.000. 10.000. Acá te dan hasta que vuelva el 1 a 1, Meri. Bueno, y hablando de te dan y en todo eso, lo que te decía, Romina, todo tiene que ver con todo. Hasta las acotaciones. ¿Ah, sí? Romina Uriks tiene con Walter Festa el mayor récord sexual de su vida. ¡Ah, la brota! ¿Cuál es? Un día estuvieron haciendo el amor. A ver si alguno de ustedes puede igualar. ¿Qué es? ¿Qué es ese número? Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¡Mirá! Sin parar. ¡Ah, la brota! Yo tengo el récord mío, son 6. ¿6 horas? 4 picante y 2 de jamón y 3. ¿Carne picante? Bueno, buen ejercicio, ¿no? Todo esto se lo dijo a Ulises Haid, que siempre pregunta cosas sobre sexo. Dale que se piso tarde, María. Bueno, para que falta lo más importante. Le preguntaron si el tamaño importa. Hay esas cosas que nunca se preguntan. Pero a veces sí. Y hay gente que contesta. Dice que no, porque incluso ella tuvo un novio que dice que era una cosa descomunal. Era, sí. Para tanto. ¿Las anacuas? Dice que ya no disfrutaba de tanto. ¿Ah, sí? ¿De tanto? Pero para tanto. Era mucho. Y bueno, parece que no habría funcionado. No era Walter Festa, ¿eh? Hay que aclarar. Para las medidas, dice que tenés un terreno. Sí, María. Ya vamos por 6.328. A ver que se les muere. Y eso pone no de picarrolo, ¿eh? Falta. No. Ahora piden por cormillón. ¿Alberto? Sí, sí, sí. A ver, Alberto. A ver, Alberto. Ahí está. Alberto. Mira a Alberto. Mira a Alberto. Mira a Alberto. Mira a Alberto. Tenemos al locutor, al locutor del desfile. Alberto. Qué pinta, qué prestancia. Vamos, Alberto. En qué parcha que tiene el doctor. No, ahí estabas bien. Ahí estabas bien. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Quédate. Parece Pac-Man esto. Tormenta de fuego. Mira a Alberto. Impresionante. Qué pinta. Qué canchero. Muy bien. Esos zapatos con suela vibran. Los de andares Pachi. Doc, quiero enfermarme y que me preocupes. Espaldas al micrófono, ¿no? Son camisas anti-afano. ¿Por qué? Porque tienen, parece una camisa, pero tienen los bolsillos adentro. ¡Apa! Señores chorros, atentos. No, no, no. Los ladrones que estaban escuchando. Esta la usaba el gordo balón. No, es para traficantes. Esta la usaban los monos, ¿eh? Guarda. Bueno, es de arbolito. Es de arbolito, guarda los dos. Es que dan un costa. Bueno, voy cerrando. Bueno, entonces Romina Uri habló de la hermosa herramienta. ¿Qué herramienta? ¿Cuál es la herramienta? La política. Ah. Una hermosa. Ah, empezó a hablar de otra cosa. Una hermosa herramienta para cambiar el país, ¿eh? Bueno, y con esto cerramos antes de que... Ah, la última es una primicia del Resume Blue. Ah, es primicia, primicia. Está embarazada... ¿Quién? Está embarazada Serena William, segundo hijo. Ah, mirá vos. Se su marido, esperan un segundo hijo. Segundo hijo. No tan Serena. Lo confirmó en la gala del Met. Entre set y set. Sí, sí, se ve que... No, está retirada. Fueron al fleste, ¿no? Está llena, da como... Está como la Argentina. Tiene un negro por venir. Perdón al INADI, perdón. Vamos a hacer trabajos... INADI.gov.ar Vamos a hacer trabajo solidario para compensar esto. Bueno, cerramos el resumen.